Si necesitas acelerar tu auto para que encienda, es posible que haya varios problemas subyacentes que afecten el arranque del motor. Un motivo común puede ser la falta de presión adecuada en el sistema de combustible. Si la bomba de combustible no está suministrando la cantidad necesaria de combustible al motor al momento del arranque, puede que tengas que pisar el acelerador para incrementar el flujo y lograr que el motor reciba suficiente combustible para encender. Esto también podría ser indicativo de inyectores obstruidos o de un filtro de combustible que necesita ser reemplazado. Otro factor que puede influir es el sistema de encendido. Si las bujías o los cables de bujías están desgastados, es posible que no se genere una chispa lo suficientemente fuerte para encender la mezcla de aire y combustible, lo que hace que acelerar sea necesario para compensar esta deficiencia. Acelerar podría ayudar a mejorar la mezcla en la cámara de combustión y facilitar el arranque, aunque este no es un comportamiento normal y puede ser una señal de que el sistema de encendido necesita mantenimiento. La batería también puede estar desempeñando un papel en este problema. Si la batería está débil, el motor de arranque no podrá girar el motor con la suficiente fuerza. En estos casos, acelerar el motor podría ayudar a generar la energía adicional necesaria para completar el proceso de encendido. Sin embargo, si este es el problema, probablemente también notarás otras señales, como luces del tablero tenues o problemas con otros sistemas eléctricos. Un motor que necesita una aceleración para encender también puede estar indicando problemas en el sensor de temperatura o en el regulador de presión de combustible. Si estos componentes están fallando, el sistema de gestión del motor puede no estar recibiendo la información correcta sobre la cantidad de combustible necesaria para el arranque. Como resultado, el motor se encuentra ahogado y requiere más entrada de aire a través del acelerador para compensar. Por último, problemas en el sistema de control del ralentí, como una válvula jack defectuosa, también pueden ser los culpables. Si la válvula jack no regula adecuadamente la cantidad de aire que entra al motor cuando está en reposo, puede que tengas que presionar el acelerador para compensar la falta de aire y lograr que el motor arranque correctamente. Gracias por ver el video, suscríbete.